Tenemos información, ¿están listos? Sí. Bueno, pues se dice, esperaremos a que lo confirme el productor, pero ¿quieren saber quién va a conducir el programa? Sí, señorita. Venga, venga. ¿Quién todo quiere indicar? ¿Es una mujer? O quimera. Empiezas. Ayer a mí me decían que si Tatiana había venido a ver al productor a las oficinas de San Ángel. Sería bien porque es la reina de los niños. Pero quien parece ser que se queda como conductora es... Marisela. Yuri. Yuri. No, Marisela. Yuri. Tenemos que esperar la confirmación del productor, pero todo indica que la conductora de la voz, Kids, es Yuri. Y les tengo más. Un informante entró a la oficina y vio una fotografía de los que podrían ser coaches. Aquí van a ser tres, no cuatro, como en el formato de los adultos, pero en la fotografía que vio mi amiguita, mi comadrita, como quieran llamarle, estaba... Yo tengo una pista. Ya les habíamos dicho uno. Ya les habíamos dicho uno, que es ¿quién? Maluma. Maluma. En esa foto está Maluma, están Emanuel y Mijares. ¡Bien! Y está la cantante española, Rosario Flores. Ok. Ahí se las pongo. Pues Maluma, qué bueno que está bien. Ahí se las pongo. Está increíble. Me gusta, me gusta la combinación. Rosario Flores controvertida porque no es tan conocida en nuestro país, pero es una estrella. Es una estrella en España. Madre de familia también entregada. Ha cambiado mucho su carrera a partir de que tuvo una hija, entonces creo que sería perfecta. Además, te voy a decir, por ejemplo, Maluma ya tiene experiencia en la Vox Kids. Ya lo hizo, ¿verdad? Ya lo hizo en Colombia. Y lo hizo muy bien. Pues por eso lo están llamando de nueva cuenta. Estaría muy bien. Oye, ¿y que mataron a Maluma en redes, Erika? Es lo que te decís. Falleció en las redes sociales. No se alarmen. Bueno, pues resulta ser que una cadena muy importante de noticias, pues dijo que había fallecido en un tremendo accidente. Afortunadamente, él se manifestó y dijo que estaba más vivo que nunca. Y no lo hizo bien, Wiza. Hay Maluma para rato, si Dios quiere, y lo puso una fotografía en donde él estaba. Obviamente, sí, por la fuente, pues la alarma era muy fuerte. También sabemos que lo pueden photoshopear, este mismo logo de la cadena. Pero sí se hizo viral. Ese fue el asunto. Pero es mentira. Mentira podrida. Está más vivo que nunca. Sí, no, no, no. Y están por completo ya listos para grabar la Vox Kids. Ahí se las dejó, Taria. Y es muy chispa, eh. Maluma es muy chispa. Muy. Y Rosario, que es la que canta. Qué bonito cuando te veo. Para aquellos que no la ubican muy bien. La con esa boya. Es chispita. Ya la ubiqué, fíjate. Gracias, ya. Perfecto, ya. Gracias. Ya estamos con Rosario. Hija de la faraona.